Hola a todos. En este video vamos a ver cómo cambiar el idioma del sistema a español en Asus Zenfone 11 Ultra. Para esto tenemos que abrir los ajustes que son settings, luego bajamos y buscamos la pestaña llamada System. Tras eso abrimos aquí Languages, System Languages, y bueno, si aquí en la lista no nos aparece español, pulsamos Add Language. Lo buscamos, y bueno, si queremos también podemos aquí ayudarnos con el buscador. Pulsamos Español, seleccionamos de qué región o país, y bueno, para establecerlo como el idioma principal del dispositivo tenemos que mantenerlo pulsado y lo arrastramos. Y luego tenemos que confirmar aquí con Change, y ya, es todo. Muchas gracias por ver el video, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.